¿Sabes que a mí me encanta una juguetería? Verga. O sea, es como demasiado recho entrar. Hay buenos niños. Y como que siempre... ¿Cómo te parece que uno siempre va a encontrar algo demasiado recho? Siempre. Yo quiero que te digas algo. Además que hay una industria de nostalgia. Hay una industria... Yo estoy seguro que las jugueterías de hoy en día es... El 50% es para toripollos como uno. Ahorita... Toripollos. Uno es toripollos. Claro. Bull and chicken. Lo dicen en inglés. Bull and chicken. Los bull and chicken. Ese es mi insulto de mamá. Toripollos. Aparte de ahí. Ese niño es un toripollos. Tienes una fiesta en esta habitación. Explícale que es un toripollos a la gente que no lo sabe. ¿Un toripollos es una persona como un geek? Es un cuerpo de toro. No, bueno, claro. El toripollos es para un alto bubo, ¿no? Que la gente... Una persona que físicamente es un adulto. ¿Cómo es que se llama esto? Coño, yo tenía un... Para la gente que tiene prejuicio con esa tipo de vaina es... Un bodoque. Un bodoque. Un adulto que se comporta... No tiene gustos de niño. Mentepollo también me es similar a toripollo. Lo que pasa es que toro y pollo es porque eres cuerpo de toro y mente de pollo. Claro. Bueno, criatura mitológica famosa. Exacto. Como el minotauro, por ejemplo. Claro, pero al revés. Que es mitad toro y mitad mino. Mini. Minicuper. Mitad minicuper y mitad tauro. Pero el signo. Pero, ajá. Completando esa idea. Yo voy para la juguetería. Yo voy para la juguetería en este momento y yo me lanzo que si pasillo de juegos de mesa. Claro. Por supuesto. Y entonces, y qué coño, qué huele es que lanzaron un nuevo uno. Siempre lanzan uno. Yo tengo uno clásico ahorita. ¿Sabes qué tengo yo? Dos. ¿Dos? Ya basta de las nuevas versiones de uno. Pero míralo uno que estoy haciendo. Sacaron. Uno clásico y ya. Yo tengo uno que se voltea. ¿Puedes hablar? No, no. Ah, ok. Sacaron de uno la versión de los años 50, de los años 60, de los años 70, que es el que yo tengo. Bien bonitas las cartas. Ok. Los años 80, etc. ¿Sabes quién hace eso de uno? Monopolio. Monopolio ya está. Monopolio para la gente que nació el 15 de marzo. Ya, Monopolio ya está. Yo caí en uno hace poco y ni lo he abierto. ¿Cuál? ¿De qué? ¿Un metálico? No, en uno de... Contra este débito. Contra este débito. Yo tengo un monopolio del socialismo. ¿Eh? Y hay un monopolio que es para hacer trampa. Yo tengo el tramposo. ¿Es bueno? Nosotros jugamos hace poco, bueno, hace poco, hace meses, jugamos Monopolio y estábamos arrechos. Estábamos arrechos. Estamos arrechos, sí, sí. Monopolio es increíble. Es que Monopolio es arrechera. 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 Yo tengo... Y ahí Monopolio, en verdad, se están yendo de las manos. ¿Tú ganaste esa noche? No. Ah, no, ganó Charlie Nelson. Bueno, Charlie, claro. De verdad. Charlie se movió bien. Es que compró la avenida Boyacá. Claro. Claro. Monopolio tiene dos vainas que me dan arrechera. Uno, se tarda demasiado la gente en ganar y hace que la gente se vaya arrechando con el Monopolio termina con alguien haciéndole así y tumbando los hoteles que están ahí. Es que Monopolio es Ciudad de México. Sí, claro. Debería vender ahí. Compré Parque México. Bueno, tienes plata. No, debería haber una. Debería haber una. Que vengan así con una conatica. Pum, 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 pum. Y se tumban todos los hoteles para el coñazo. Exacto. Pero el otro día fue una juguetería porque le compramos un regalo como que al hijo de un amigo de Oca o algo. Y... ¿Qué compraron? ¿Qué regalo le compraron? Hungry Hipples. Ah, eso es buenísimo. Es verdad que es demasiado arrecho regalar juguetes. O sea, como ya uno no se los puede comprar porque para que... Pero uno lo va con arrechera. Es juguete de adulto. O sea, es juguete de... La bola, lo tiene que tirar en el culo. Cuidado. Aprete el botón ahí. Tengan un hijo ahí. O sea, yo soy bueno regalando juguetes, de verdad. Vamos a ver. Tú y yo. Vamos a tener un hijo. Vamos alquilar. ¿Le ibas a adoptar un chamo y dejarlo aquí en el estudio? Vamos alquilar a un loquito de eso. No, pero mira esto. Alquilar.